Presenta el Espacio Forrajero Bemix es mucho más que un inoculante para silo Bemix es él, es ella, son ellos, somos nosotros Bemix somos todos, sé parte vos también Bemix, un producto Nexus Agro Producir más y mejor es posible Vos también podés ser parte de la comunidad de las buenas cosechas Yersanti, buenas cosechas Por calidad y prestaciones, te ofrecemos una alternativa superadora A todo lo que existe en el mercado Richiher Usted ya conoce el alto valor nutricional de las alfalfas WL Hoy presentamos WL 622 y WL 1090 Dos variedades superadoras en sanidad y producción forrajera Además de Habextra, la primera alfalfa del mercado argentino Mejorada con biotecnología Somos innovación y calidad Somos WL Somos Alfalfa Pasión Hola, muy buenos días En los últimos días nos estamos comunicando Pablo, ¿qué hacemos para acelerar la velocidad de secado de alfalfa? Etcétera, etcétera Bueno, siempre dependemos de las condiciones climáticas, está claro Pero de nuestro lado, ¿qué podemos hacer nosotros? Lo primero que tenemos que hacer es discernir Si vamos a trabajar con silaje O si vamos a trabajar con heno Si nosotros vamos a trabajar con silaje Tengamos en cuenta Que no tenemos que bajar tanto la humedad Sí o sí Yo trabajo con acondicionador Porque acelero mucho la velocidad de secado Sobre todo de los tallos Y me uniformiza mucho El volumen total del silo Que yo pueda hacer Tanto con alfalfa Con cualquier tipo de pasturas A lo mejor están haciendo silaje Algún verdeo de verano Voy con lo mismo Acondicionemos Muy bien Sobre todo los tallos Si son verdeos de verano E inmediatamente después podemos rastrillar y picar Porque somos picados Y no nos necesitamos bajar más del 50% Ahora, si nosotros pretendemos hacer heno Les voy a listar lo que tenemos que tener en cuenta Primero, horario de trabajo Si se puede manejar, cortar a la mañana temprano Después que se levante el rocío Ahí ya tenemos No te voy a decir medio partido ganado Pero tenemos un cuarto del partido ganado Tenemos que dar mucha presión de acondicionado Mucha presión de acondicionado Mirando siempre acondicionar el tallo y no la hoja Y tratar de trabajar a la mayor velocidad de trabajo posible ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros hacemos entrar Mucho más volumen de forraje por unidad de tiempo Y los rodillos acondicionadores trabajan con más volumen E incrementan la eficiencia de uso De ese tipo de implemento de acondicionador Una vez que acondicionamos Empecemos a rastrillar alrededor del 30% de humedad Esto lo hemos hablado siempre ¿Por qué? Porque el rastrillo me ayuda a airear las hileras Y me ayuda a bajar el porcentaje de humedad del forraje Y ahí tenemos que discernir qué tipo de implemento vamos a tener Tenemos un rastrillo estelar en B o lineal Bien, el rastrillo estelar el problema que tenemos que tener Es que cuanto más grandes son Más compactan el forraje Y menos lo dejan secar Entonces bajemos mucho la velocidad de trabajo Vamos a trabajar con un rastrillo giroscópico Más o menos parecido Hay que armar grandes volúmenes de forraje Porque voy a pasar con una roto enfardadora de gran capacidad Sí, pero también tenemos que tener en cuenta Cómo vamos a regular la cortina de un rastrillo giroscópico La distancia de los dos giroscopos para echar al medio Y que no quede tan compactada la hilera Para favorecer el tránsito del aire Si ustedes van a trabajar con un invertidor de hileras Merger, como le quieran llamar No tenemos problema con el volumen Porque sabemos que el implemento me deja la hilera bien esponjosa Aunque sea voluminosa Acuérdense siempre Ante riesgo de lluvia no corten Es preferible no cortar Que llueva porque va a ser menor La pérdida por un cultivo pasado que por un cultivo lavado Y lo último Si ustedes para tener el diagnóstico Van a ver un cultivo atabacado Seguramente el agua que tenía era de adentro No fueron suficientemente pacientes para secar el forraje Ahora si ven un cultivo invadido, un heno invadido por hongo Eso seguro tiene que ver con agua de rocío que le cayó arriba Y no fueron suficientemente pacientes para esperar Que una vez que le cayó el rocío Esperara que se seque Estos conceptos y todo lo que venimos manejando Como siempre en nuestro perfil de Espacio Forrajero O en el canal de Youtube de Campo Directo Blade, repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Tomay Blade, en todo lo que hacemos Crecemos juntos Tolvas autodescargables Bainero Eficiencia Agilidad en cada movimiento Robustez con el equilibrio justo Simple y versátil Superarse es posible ¡Suscríbete al canal!